Hola amigos y amigas, aquí estamos un día más en la cocina naranja y hoy vamos a presentar un plato peculiar que está basado en col. ¿Será ella? No, no es este tipo de col, es la col típica, la verdura que la vamos a unir con algo que nos encanta, que son las patatas fritas y así nos saldrá un plato delicioso. ¡Vamos a verlo! Bueno pues además de ser un plato muy nutritivo es bastante económico ya que solamente vamos a utilizar cinco ingredientes, además no son raros, el más raro puede ser la col, pero bueno sobre todo porque tiene esta forma cónica, vosotras podéis utilizar la que más os guste, si queréis la rizada, la rizada, la cal, la que queráis, vamos a añadirle patatas, las vamos a freír, en este caso vamos a usar unas tres, pero eso dependerá de los comensales, ajito para rehogar la col, mientras más, más saborcito tendrá, y por supuesto aceite de oliva y sal. Vamos a empezar preparando la col ya que es lo que más tiempo va a tardar en hacerse, para ello la cortamos por la mitad y haciendo un par de cortes con cuidadito le quitamos el tronquito, el corazón, la parte más dura. También si vemos que alguna de las hojas más externas están malillas, se las podemos quitar. Y a continuación lo vamos partiendo a tiritas y luego opcionalmente podemos hacerle también un par de cortes transversales, sobre todo para aquellos que les guste menos la col. Vamos poniéndolo todo dentro de una olla, también podríamos usar una olla a presión y tardaríamos menos tiempo, pero bueno, para aquellos que no tengáis no hay problema en usar una olla normal. Le ponemos abundante agua, ya que algo se nos irá evaporando, y por supuesto también un poquito de sal, que coja sabor al cocer. Lo dejamos al fuego, mientras que vamos preparando las patatas. Por supuesto las pelamos y las vamos partiendo pues a cubitos o así a las quitas, como más os guste. Por supuesto este paso también puede realizarse utilizando una tabla para cortar. Bueno pues que no se nos olvide la col, hay que ir comprobando si se está cociendo, aunque ya os digo, esta parte de la receta es la que tarda un poquito más. Ya podemos poner el aceite para freír las patatas a calentar. Y mientras que se calienta, podemos lavar las patatas y echarle su correspondiente sal, que se reparta bien. Cuando el aceite ya se ha calentado, añadimos las patatas y las dejamos que se vayan friendo a un fuego intermedio. De vez en cuando sería conveniente irle dando un meneí, amigos y amigas, que pinta va cogiendo todo. Vemos que la col se oscurece un poquito conforme se cuece. Y mientras podemos ir preparando el ajo, los ajos los pelamos y los picamos un poquito a gusto del consumidor. Chequeamos la col y las patatas. Viene bien darle una vueltecita. Cuando vemos que la col ya está cocida, está blandita, podemos colarla y rehogarla con unos ajitos que sofreiremos un poco antes. Para ello podemos utilizar un poquito del aceite de freír las patatas. Así tendrá más saborcito. Pues cuando los ajos empiezan a freírse, podemos añadirle la col cocida. Le damos un meneíto. Cojan bien los sabores. Y el último paso es añadirle las patatas fritas escurridas. No me digáis que no tiene buena pinta. Pues listo amigos y amigas, ya tenemos el plato preparado. Habéis visto que es súper rápido y muy fácil y como os he dicho antes, muy nutritivo. Está terminando de freírse todo en conjunto, pero ya lo hemos apagado. Y os voy a enseñar el resultado. Las patatas podéis dejarla más o menos hecha según os guste. Mirad qué pinta, por favor. Además, ya os digo, hasta el que menos les gusten las coles debería probar este plato. Yo no sé si voy a poder porque tiene pinta de que está muy caliente. ¡Qué buen gustito que le da el ajo! Está tremendo amigos y amigas. Espero que os animéis a probarlo y que os cuidéis mucho. ¡Gracias!